espero que estén bastante bien y ya estamos aquí en minecraft y estamos aquí en lo que diciendo en minecraft como dije minecraft en minecraft hey no me cae entrar hey what the fuck no me cae entrar no 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 puedo jugar no no puedo entrar what no hoy es mi cumpleaños trajeron regalos vay chicos como están espero que estén bastante bien el día les estamos trayendo un increíble chicos en esta ocasión estamos aquí con suscriptores en minecraft y chicos estamos en un servidor ya saben que aviso por twitter así que para chicos vayan a seguirme en ocasiones yo he avisado y pues en mis redes sociales aviso hoy estoy jugando en este servidor y pues nada chicos cuando ustedes me encuentren en otro servidor que no tenga rango youtuber o más que todo que estén con mi nombre pues básicamente chequen en twitter y si yo tuite es que si soy yo y práctico solamente les quería comentar eso porque de repente me ve una foto oye me encontré a ti me tomé una foto contigo y pues la verdad en veces no soy yo pero pues yo estoy contento mientras ustedes no los insulten la verdad a mí no me preocupa que haya farsantes mientras que no haya farsantes malos de que hey tú y andan insultando a los suscriptores la verdad eso si me molesta pero mientras ustedes crean que soy yo y que se divierta y más que todo que se pasen un bonito rato con ellos pues la verdad no me molesten tanto pero pues si o sea para decirles eso de que se encuentran en otros servidores chicos yo regularmente no juego tanto en servidores apenas de que yo esté avisando para jugar con ustedes las veces que juego pues básicamente son las veces que puedo jugar con ustedes así que bueno chicos vamos a entrar a una partida a ver si ay Dios mío está perfecto entramos wow wow cansamos de entrar maldita sea y bueno chicos estamos aquí con suscriptores avisé por twitter chicos y bueno como pueden ver mi rango yo tengo rango youtuber y tengo VIP en la mayoría de servidores donde juego y pues nada solamente les quería comentar eso para si no tengo rango en algún servidor pues te di hey si tú eres el verdadero android vas a ver twitter en twitter que estás aquí aquí jugando conmigo pon una foto yo regularmente cuando estoy jugando con ustedes pues pongo fotos por twitter y todo eso y bueno chicos mucha gente me estaba pidiendo gameplays así que pues nada el día de hoy traemos gameplays aquí jugando con suscriptores y bueno en esta ocasión le tocó a pet wars ya saben que es como tipo ed wars en minecraft y bueno chicos vamos a lo que diciendo quitar todo esto cuando tenemos a agarrar bloquecitos y bueno chicos vamos a agarrar un montón de de pues más que todo de ladrillos creo que se llaman si ladrillo vamos a conseguir un montón de ladrillos para así poder lo que hicieron craftear se puede decir todas las cosas aquí con el aldeano y pues ya saben que si yo veo un montón de apoyo chicos en este vídeo pues voy a seguir trayendo vídeos jugando con ustedes y bueno chicos estoy tuitando por twitter y muchos de ustedes me están poniendo está lleno un saludo de que dice andrés urbano que dijo por twitter que está lleno maldito sea a ver vamos a quitar todo esto ya tenemos 40 ahora con esto lo que vamos a hacer es hacer bloques aquí lo principal chicos ir al medio y agarrar las cosas rápido también les quería comentar de que vamos a ver qué nos espera esta partida como digo de repente este servidor está bastante bien o sea es una modalidad bastante buena y la verdad bed wars es una de las cosas que mucha gente estaba pidiendo pero en sí tiene bastantes bugs e incluso aquí dicen que en 19 minutos se va a en el dead match solamente dura 19 minutos la partida y digo que deberían de mejorar y eso la verdad estaría bastante bien de que fueran iguales a la de pc pero pues nada chicos no hay que pedir tanto peras al olmo que ya saben que también incluso dice ya valiste soy grabar what the fuck ya valiste que dice y prácticas y ahí me están enviando mensajes por el chat y práctico les quiero comentar también de que también hay que pedir muchas cosas porque también minecraft o sea no es que sea un juego que esté muy dedicado ya saben que estamos en la versión alfa o sea ya que minecraft y es lo que les he comentado a mucha gente chicos ya que minecraft y se ponga completito a ver se me está descargando la palabra típico que está descargando tal y acá minecraft y se ponga completo que ya tenga todas las cosas chicos va a ser uno de los mejores juegos se los digo en serio porque o sea tiene mucho potencial y uno está completo y pues nada chicos vamos a quitar esto me están diciendo que si quiero bloques pero en el momento no no como bloques para llegar acá y vamos a ir por el oro vámonos a ver si no me detecta fly o algo así extraño y me varía vamos a ir por acá vamos a agarrar el oro aquí el oro es muy es como si fueran los diamantes en los otros servicios me quitaron todas las cosas pero no pasa nada es mi equipo mientras sea mi equipo está bien el oro dura mucho en regenerarse así que yo digo que lo que voy a hacer es regresarme ya que hicimos la conexión a la isla voy a hacer un puente el cual nos lleve a la esta para tener una salida ahorita voy a regresar por más oro y ya saben que con el oro pues se pueden comprar cosas mucho mejores y pues ya tenemos bastantes cositas también otra de las cosas que quería hacer era conseguir pues el oro ya conseguimos creo que cuatro de oro que con el cuarto de oro no sé qué se puede comprar en sí ahorita vamos a ver en la tienda chico y me caí un asusté más usted vieron y se me fue el aire dice vamos a comprar típico que te caes pero lo bueno es que hicimos la conexión con el con el centro eso me siento orgulloso como pueden ver aquí están todas las cosas que podemos comprar de bloques aquí están las armaduras como pueden ver podemos comprar todo esto voy a comprar un poco de armaduras y de espada a ver vamos a ver que podemos comprar de espada como pueden ver y todo esto creo que esto tiene empuje muchos suscriptores me han comentado de que estas me lo recomendaban miren me alcanzaba por una espada de diamante y me morí chale 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 a ver vamos a quitar todo esto aquí tenemos uno de iron que me va a servir para hacerme mi pecheringa no 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 la pecheringa no voy a hacerla no voy a hacerla así la pechera pues nada chicos vamos a ir al centro para ver si podemos agarrar un poquito de iron la verdad estaría bastante bien y lo bueno es que estoy jugando con puro suscriptor así que si me matan pues va a ser un suscriptor y pues no pasa nada eh mucha gente me comentaba también que si me enojo cuando me matan no no me enojo la verdad yo yo comprendo que es un juego también les quería comentar a ustedes de cuando estén jugando conmigo y que los llegue a matar o que les haga algo pues les quiero que no se me enojen chicos porque es un juego a ver vamos a ver creo que es esto es un componente fuga y vamos de piri vamos a modi y didi 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 vamos a r3 nos falta una para la espada diamante y tenemos que estar muy pendientes a ver este foco es nosotros agarra me generador chavales los agarren un generador no sé cuántos segundos dure En generarse esto, es que se genera muy lento Porque si no, la gente fuera muy equipada ¿Me entienden? Aquí están todos De mi equipo, lo cual pues me pone un poco contento Porque estoy bastante bien protegido Porque todo esto está pendiente de lo que estoy haciendo A ver, vamos a ver Genérate por favor Generation, a ver, vamos a ver Aquellos apenas están haciendo puente Quieren ir a nuestra isla, los desgraciados Voy a hacerles como que señas, a ver Allá está otro Dice, soy de otro equipo, no Los suscriptores, ahí andan A ver, vamos a ver, me falta uno Pero yo digo que, vayan, vayan, vayan 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 para allá Nos van a matar, nos van a matar Nos van a matar Típico Ah, este ya agarró todo Yo quería, hey, corran Ahí viene uno, corre Vamos, tenemos que salvarle Team Él está haciendo, es una espada de doble filo Porque nosotros también podemos ir allá Vamos Fuck you Fuck you No, lo va a destruir No Fuck Fuck Oh, lo tiene, lo tiene Buena, buena Ahí se crack Buena ese crack Vamos, vamos a matarlo ¿Dónde está? ¿Dónde está el otro team? Ah, me mató No pasa nada, no pasa nada Creo que es un, tenemos el huevo No, lo reventó Ya No reventa el huevo No, no, no Eh, me están matando los suscriptores No, me están matando No Me están matando los subs Oh shit No Me están matando Corre Me están matando los subs Contra mí El mundo contra mí No Eh, todas las partidas están llenas chicos Y duran un montón regenerarse las partidas Ay, me están matando A ver, vamos a entrar a otra A ver si puedo Ay, se llenó de nuevo No No, me van a matar Es que creo que hay un bug en este server Que lo pueden matar ahora Ahí está un ojo Corre, entré No, no entré Fuck, se volvió a llenar Y bueno chicos Y bueno chicos Si quieren que traiga más videos así Donde esté jugando con ustedes Eh, pues ya saben Apoyar el video con su like chicos Aquí me despido con todos los suscriptores La verdad Una partida bastante épica Eh, pues básicamente Ay Todo por dejar Todo al último O sea, yo estaba esperando A recoger uno de oro Para ir a matar Para ir por la espada de diamante Y matar a ese Pero pues veo que No salió bien la jugada Y bueno chicos Muchas gracias por el apoyo La verdad se agradece bastante Y ya me despido Adiós Y bueno si estás en busca de juegos baratos Ya sabes que G2A Estará en la descripción Solamente lo que tienes que hacer Es acceder al link Que está en la descripción Una vez que accedas Busca tu juego preferido Aplica el código FAS Y ahorra muchísimo dinero